Vamos a entrarle al tema de España. Fíjese que ayer, este video que le voy a presentar de Andrés Manuel López Obrador con su esposa Beatriz, rumbo a Centla, levantó polvo, por decirlo de alguna manera. Provocó desde las reacciones en España hasta las reacciones más virulentas en nuestro propio país porque destapa que ha pedido con sendas cartas al Papa Francisco y al Rey de España disculpas para los pueblos originarios por las violaciones, por el saqueo durante la conquista. Y también anuncia que el gobierno mexicano, el Estado mexicano, se tiene que disculpar con los pueblos, por ejemplo, como el yaqui, por el exterminio de los yaquis. Temas que uno pensaría han sido digeridos en el transcurso de los años pero que nos damos cuenta que están a flor de piel y que generan un debate apasionado, tal vez desde la ignorancia, tal vez desde la discriminación, tal vez desde nuestra soberbia. Vemos y escuchamos. Estamos en la zona arqueológica de Comalcalco, en Tabasco. Es un vestigio maya del siglo VII, 6-7. Es muy parecido al tiempo en que floreció Palenque, Yachilán, Bonampac. Una de las características que tiene este sitio arqueológico es que las pirámides, los monumentos, están hechos de ladrillo. Esto no se observa en otras partes. Y se usaba como mezcla la concha de mar para pegar los ladrillos. Se hacía la mezcla de las conchas del mar. Vamos a Centla, porque estamos conmemorando el día de hoy la batalla que tuvo Cortés con los chontales, los mayas chontales. La primera batalla de la llamada conquista o descubrimiento o encuentro de dos mundos o de dos culturas. Lo cierto es que fue una invasión y se cometieron muchas arbitrariedades. se sometió a los pueblos que habitaban lo que ahora conocemos como nuestra América, todo el continente nuevo, recién descubierto. Fue una invasión. Por eso vamos a hablar de este tema en Centla. Y por eso le pedí a Beatriz que me acompañara, porque ella, además de literata, está trabajando en la historia. Hizo su tesis de maestría sobre Bernal Díaz del Castillo, pues que es el coronista principal. El principal testigo. El principal testigo de los hechos. Bueno, de los que escribieron, porque hubo otros que atestiguaron, pero no escribieron. Sí. Entonces, Beatriz va a hablar sobre eso. ¿Qué pasó? Un día, como hoy, hace 500 años, muy cerca de aquí. Este es Comalcalco y luego vamos a ir a lo que ahora es el municipio de Centla. Antes se conocía el sitio como Centla, se conoció como la Batalla de Centla, el encuentro de españoles con los antiguos pobladores mayas, chontales de esta región. Y por eso estamos aquí, pasamos a Comalcalco y estamos escuchando el aullido de los zaraguatos también. Y al mismo tiempo de una avioneta que anda volando por ahí. Quién sabe por qué razón. Pero, ¿cómo ves tú? Bien, pues anticiparnos a lo que ocurrirá en el 2021, cuando lleguemos al quinto centenario. Y vamos a ir recordando los diferentes sucesos de esa llamada conquista. Otro importante es la matanza de Cholula, la noche triste también y finalmente la caída de la ciudad. O noche alegre. O noche alegre también, que es lo que queremos. Es que es muy polémico el tema y de lo que vamos a hablar y adelantamos algo es de que envíe ya una carta al Rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista, se hizo con la espada y con la cruz. Se edificaron las iglesias arriba de los templos. Bueno, se excomulgó a nuestros héroes patrios, a los padres de nuestra patria, a Hidalgo y a Morelos. Entonces es el tiempo ya de decir, vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón. Yo lo voy a hacer también porque después de la colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios. Fue lamentable lo que pasó con el exterminio a los yaquis, a los mayas, incluso el exterminio a los chinos en plena Revolución Mexicana, desde el porfiriato y luego en la Revolución. Entonces tenemos que pedir perdón. Y que el año... ¿Dos mil veintiuno? ...dos mil veintiuno sea el año de la reconciliación histórica. ¿También por la independencia de México? Sí. ¿Bicentenario? Bicentenario, o sea, vamos a cumplir doscientos años de independencia, quinientos años de la caída, toma de Tenochtitlán, setecientos años de la fundación de la Ciudad de México, de Tenochtitlán, de modo que el año dos mil veintiuno tiene que ser el año de la reconciliación. Por eso estamos aquí. Precisamente por este mensaje, por las referencias que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer a las cartas enviadas al Rey de España y al Papa Francisco, en España respingaron desde el gobierno. El gobierno español rechazó tajantemente la posibilidad de disculparse. Reclamaron la indiscreción de López Obrador al dar a conocer las cartas. No, 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 no. Andrés Manuel López Obrador habló de las cartas, pero no las dio a conocer para empezar el debate. Nadie conoce de los periodistas, nadie conocemos lo que dicen las cartas, que todo parece indicar son extensas. Así que el berrinche español se cae a pedazos. Le entramos, mi querido Toño, hay que decirlo, nosotros, y lo platicamos en la Junta Editorial, estamos de acuerdo con esta posibilidad que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle perdón a los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto han pasado 500 años, sí hay una historia de amor y odio hacia la llamada conquista, hacia la llegada de los españoles. Y bueno, creo que es un debate muy interesante, porque hay algunos que se creen muy españoles y hay unos que defienden a capa y espada su origen indígena. Así que creo que está sabroso el debate para un país como México, tan, pues tan, si no dividido, tan diferente en ciertas ocasiones, Toño. Y a ver, antes de cualquier cosa, quiero asegurarle a usted que no es mi intención ser de ninguna forma irrespetuoso hacia víctimas de un holocausto u otro. Quiero dar unas cifras que he estado leyendo, que he estado yo, pues, estudiando con mi esposa, de un libro que se llama 1491, del gran historiador Charles C. Mann, que habla sobre toda esta conquista de las Américas, no solo de México, sino de las Américas. Y con lo que voy a decir, se lo digo, disculpe usted la reiteración, pero sí quiero que quede muy claro que en ningún momento busco hacer un comparativo de holocaustos de una forma irrespetuosa. Quiero contarle a usted que durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania nazi mató a 6 millones de judíos. En total, Alemania nazi mató a 17 millones de personas, 17 millones de personas asesinadas por el régimen nazi, en total 17 millones de personas. Ahora, vámonos a antes de 1521, antes de la llegada de Hernán Cortés a México. En México Central había 25 millones 500 mil personas, aproximadamente 25 millones 500 mil personas, aproximadamente. En 1623, la cifra era de 700 mil personas, 700 mil personas originarias del centro de México. Esto nos da un total de 24 millones 800 mil personas que murieron o asesinadas, o por las enfermedades que trajeron los europeos. Creo que la realidad aquí es, no podemos hablar de mexicanos en ese entonces. Son personas que vivían en el centro de México, pero no eran mexicanos per se. Nos convertimos en mexicanos, en mi opinión, tras obtener nuestra independencia, tras obtener un nuevo país llamado México. Antes éramos novohispanos, antes éramos mexicas, mayas, chontales, olmecas, antes éramos, vamos, ese conjunto. Pero sí, en efecto, tras esa violación absoluta que fue la violación, violación me refiero a, no me refiero solamente a la violación de los derechos humanos, es una violación en general. Esa violación que enfrentó este territorio que hoy llamamos México por parte de una potencia, pues la realidad es que sí tenemos nosotros un pasado de mestizaje. Nosotros somos mexicanos y somos parte española, parte indígena. No podemos decir todos somos indígenas, no pueden decir todos somos criollos. La realidad es que la mayoría de los mexicanos somos una raza de cobre, una raza universal, una raza de oro, que evidentemente tiene de todas partes. Esa es una realidad. Ahora, muchos españoles en estos momentos están quejando y nos están diciendo a todos los mexicanos que, pues, ¿ellos qué? ¿Cómo es que ellos ni siquiera eran España en ese entonces? ¿Cómo es que ellos no tienen nada que ver con esto? ¿Y cómo van a pedirle una disculpa a los mexicanos si ellos no tuvieron nada que ver con eso? No tuvieron nada que ver con eso, se los acepto completamente, pero de que eran España, eran España. Mira, justo antes de la conquista de México, pues, evidente, usted lo sabe, fue el mal llamado descubrimiento de América. Nadie descubrió América, América ya estaba descubierta, ¿no? De hecho, llegaron aquí, desde las migraciones de los primeros seres humanos que pasaron por el Estrecho de Bering y que llegaron desde el norte de América hasta la Patagonia, hasta las primeras incursiones de Liv Erikson, el vikingo. Bueno, esa es una realidad. Bueno, cuando se descubre América en 1492, en ese momento, antes del descubrimiento de América, España estaba consolidada allá. Es precisamente el matrimonio entre los reyes de España, entre Isabel y Fernando, Isabel de Castilla y Fernando de León, lo que consolida al imperio, al reino español, al reino de España. Pues ellos también tuvieron 400 años de dominación árabe. ¿Me explico? Son distintas formas de dominación de los seres humanos. O sea, podríamos decir que la conclusión aquí es que los seres humanos somos una porquería de muchas formas, ¿no? Esa es la realidad, si usted lo quiere ver así. Sí ya era un país, sí ya era un reino. España sí, como España, con los reyes católicos, sí conquistaron México. ¿Y hoy qué le cuesta a la gente? ¿Qué le cuesta a un gobierno? ¿Qué le cuesta a una monarquía que es una momia de las realidades de Europa, de la realidad del mundo, ofrecer una disculpa por tantos y tantos y tantos muertos, por tantas y tantas vejaciones, violaciones y ataques a los derechos fundamentales de las personas? Claro. ¿Qué le cuesta? Bueno, ¿qué nos cuesta a los mexicanos apoyar una iniciativa como esta para la reconciliación de los pueblos originarios? Lo que demuestra en una élite una gran discriminación, un gran desconocimiento del sentir de los pueblos originarios. Solo como ejemplo, aquí está Cecilia Soto, esta exfuncionaria pública de gobiernos anteriores, neoliberales, diría Andrés Manuel López Obrador, quien subió un tuit que a mí en lo particular me dejó con la boca abierta y me sorprendió. Su majestad Felipe VI, dice en el tuit, su majestad en pleno siglo XXI. Bueno, su majestad Felipe VI, la exigencia del presidente López Obrador para que España se disculpe por la conquista no me representa. Así como el Estado moderno español no es continuación del Reino de Castilla, el México contemporáneo no lo es solo de los pueblos originarios. Atentamente Cecilia Soto. Bueno, como le llovió por lo de su majestad, escribió hace una hora que dice, aquí está mi tuit corregido, gracias a todos los que me hicieron ver el error de protocolo, algunos lo hicieron con gracia, otros con grosería, a todos y todas gracias. Y ya escribe Felipe VI, sin su majestad. Pero menciono este caso en particular porque, y creo que no es la primera vez que hago referencia a una canción, creo que es la obra maestra de Gavino Palomares, que cantaba con mucho sentimiento con Amparo Ochoa, que en paz descanse. Pero la maldición de Malinche es la que nos marca desde hace 500 años y que nos deja una huella que no nos hemos podido quitar de encima en el México de hace 500 años o lo que era en ese entonces y el México contemporáneo. Mire, por cuestiones de derechos no le puedo poner, es una de mis canciones favoritas, para serles sinceros, pero por cuestiones de derechos no le puedo poner la canción, pero le leo la letra para que usted busque Maldición de Malinche de Gavino Palomares, cantada también junto a Amparo Ochoa. Del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Sólo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años de esclavos. Corrijo, 500. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy en pleno siglo XX, corrijo, en pleno siglo XXI, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Ahí se las dejo de tarea nada más para que la reflexionen. Es que son palabras extremadamente fuertes en una canción, ¿no? Y son realidades que tenemos que enfrentar, ¿no? Sí tenemos que decir eso, los indígenas, porque de hecho no hay una forma correcta ya en mi opinión de llamarle, los pobladores de lo que hoy llamamos México no son los mismos de los de ahora. Nosotros los mexicanos sí somos una fusión de varias razas, pero sí somos en todo caso la respuesta, el objeto, el producto de una violación. Y eso lo puede leer usted en el laberinto de la soledad de Octavio Paz, esa es una realidad, somos el producto de una violación. Y si, como lo comentaba la doctora Leticia Calderón Chelius, si España ya tiene incluso un resarcimiento del daño con los judíos sefardís, ¿no? Por la expulsión en España después de la conquista de México, por esa expulsión que enfrentaron y esa persecución que enfrentaron en España, si nosotros como pueblos hermanos que somos, porque eso es lo que, eso también hay que decirlo, México y España han sido desde muy, después de la independencia, reconocimos esa cercanía que tenemos como pueblos. Si hemos sido pueblos hermanos durante tantos años, ¿qué chingados les cuesta a españoles una disculpa? No a nosotros como mexicanos per se, sino a la historia. Una disculpa a los pueblos indígenas que fueron mancillados, que hoy, debido a este tipo, esa es una realidad, de políticas que se implementaron desde la colonia, hoy viven en la absoluta pobreza. han sido rezagados. Por mero reconocimiento y por saldar cuentas, si lo quieren tomar así, una disculpa no les va a quitar absolutamente, porque no se están pidiendo indemnización, se está pidiendo una disculpa, un perdón. A ver, solo por saldar cuentas, así como México acogió a miles de españoles durante la guerra civil, durante la dictadura de Franco, niños, niños y otros no tan niños. Niños huérfanos, Vicente. Por solo esa actitud de un México de brazos abiertos, ¿no se merecería por lo menos un respetuoso debate y no una cerrazón soberbia? Soberbia y racista, porque eso es lo que pululan estos momentos en redes sociales por parte del español, ¿no? En general, respuestas racistas, respuestas fuertes y contundentes por parte de un gobierno, eso es racismo, es mero racismo, si realmente, ¿por qué en todo caso México y España van a tener que ser hermanos para lo que conviene y para lo que no, una patada en el culo? Pues nada.